En esta ocasión en Aprendiendo de Base de Por Amor al Béisbol vamos a hablar de dos estadísticas que actualmente las gerencias y equipos de grandes ligas están tomando más en cuenta para evaluar qué tan productivo es un bateador incluso por encima del porcentaje de bateo, nos referimos al porcentaje de slugins y el OPS El porcentaje de slugins representa el número total de bases que registra un jugador por turno al BAT se diferencia del promedio de bateo en que no todos los hits se valoran por igual es decir, en el porcentaje de bateo todos los hits tienen prácticamente el mismo valor pero en la práctica un hit doble es más valioso que un sencillo así como el triple es más valioso que el doblete y sencillo y el cuadrangular sería el batazo más valioso que puede conectar un jugador para evaluar cuantitativamente esto se utiliza el porcentaje de slugins A diferencia del porcentaje de envasarse, el porcentaje de slugins solo se ocupa de los hits y no incluye bases por bolas ni golpes en su ecuación Para cualquier slugin se le da un valor a cada tipo de hit por ejemplo, el hit sencillo tiene valor de 1, el hit doble tiene valor de 2, el hit triple tiene valor de 3 y finalmente el cuadrangular tiene valor de 4 de esta manera se pondrá a cada batazo de acuerdo con las bases que alcanza el jugador en su turno al BAT Entonces la fórmula para el porcentaje de slugins es Hits sencillos más la multiplicación de hits dobles por 2 más la multiplicación de hits triples por 3 más la multiplicación de home runs por 4 El resultado de esa suma es dividido entre los turnos oficiales al BAT Hagamos un ejemplo, en 100 turnos al BAT supongamos que el bateador conectó 15 sencillos, 8 dobletes, 2 triples y 5 cuadrangulares El resultado sería 570, ese sería su porcentaje de slugins El porcentaje de slugin es uno de los mejores evaluadores de poder Toma en cuenta todos los tipos de hit que conecta un bateador Un buen porcentaje de slugin se considera a partir de 500 El líder histórico en MLB es Baby Root con un porcentaje de slugin de 690 Por su parte el OPS simplemente es la suma del porcentaje de envasamiento y el porcentaje de slugins para obtener un número que une a los dos El OPS está destinado a combinar lo bien que un bateador puede llegar a la base con lo bien que puede batear para poder En otro video ya explicamos que es y como se calcula el OPP Si no lo has visto revísalo al terminar este video Un buen número de OPS se considera a partir de 800 Por ejemplo un porcentaje de envasamiento de 350 más un porcentaje de slugin de 550 da como resultado 900 De OPS un excelente OPS Durante décadas hemos visto que las tres principales estadísticas de bateo habían sido el promedio de bateo, honrones y carreras producidas Pero esa visión ha cambiado en los últimos años ya que las gerencias de equipos profesionales ahora se enfocan en analizar más el OPS slugin y porcentaje de base Y ahora que ya sabes cómo calcular y qué significan esas tres estadísticas No olvides seguirnos en nuestro canal de youtube como por amor al béisbol ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!